¿Qué es el Tribunal Constitucional? Yo le preguntaría a cualquier chavista ¿A ustedes les gustaría que el Tribunal, la Sala Constitucional, dijera que Maduro se va porque no cumple con su función? No. Bueno, eso es lo que hacen. ¿A ustedes les gustaría que el Tribunal dijera que el ministro del Interior, no, que se vaya, no cumple con sus funciones y que lo diga la propia Sala Constitucional? No. Bueno, es lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo. En el primer caso, violando la soberanía popular, puesto que el señor fue electo y en el segundo caso, violentando la jerarquía de que quien nombra ministro es el presidente de la República y quien lo quita es el presidente de la República. El militarismo. ¿Qué vamos a hacer con todos estos militares que han asumido el control del país? Los corruptos para la cárcel. Y habrá que empezar en la escuela nuevamente con una doctrina que permita que los militares entiendan que ellos no están para mandar en una democracia. Y lo segundo es la anarquía. Este es un país que está anarquizado, tanto desde el punto de vista ciudadano como desde el punto de vista institucional. Y eso tienen que dar respuesta, eso tienen que pagar por su comportamiento fuera de la ley. ¿Reunión en Miraflores con quién? ¿Quién representa al movimiento estudiantil? ¿Los diputados? No. ¿El oficialismo? No. Ellos pueden convocar a todos los jóvenes que ellos hacen sus manifestaciones, pero ellos no tienen nada que hablar. Ellos aparentemente no tienen conflicto. Que sí lo tienen. Para salir de esto tenemos que confrontar las ideas. Tú, Maduro, no eres democrático. Bueno, hasta la conferencia episcopal tiene valor para decírselo. Si usted me aplica el plan de la patria, usted está afuera. Yo quisiera ver esta noche a Maduro diciendo es política de Estado que los civiles no pueden estar armados. Desde hoy no hay colectivo armado. Y el que esté armado, detenido. Y a cumplir por la violación a la Constitución. Yo quiero verlo. El día que diga eso, partiendo de ahí, jóvenes, estos que están ahí en Lordaneta, no sé dónde, Francisco Miranda, Chacao, vengan para acá. Vengan y desfilen por la avenida Lordaneta. Yo los cuido. Vengan a decirme qué es lo que ustedes quieren. Eso es enfrentar en idea. Aquí no hay un pensamiento único en Venezuela. Nosotros somos plurales. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Sáquenme todos esos diputados para elegir magistrados. Porque usted está igualito al pasado. La Constitución actual no permite que haya diputados para proponer. Hay diputados para elegir, que es una cosa distinta. Y eso es un cambio radical con el pasado. Yo no quiero más magistrados electos por diputados, porque los diputados tienen unos intereses políticos. Y ese es el cambio que dio la Constitución. Ah, no, pero nos volvemos para atrás en lo que me conviene. Entonces, ¿quiénes son los únicos que en este instante tienen una legitimidad? Los jóvenes, los jóvenes. Y los vamos a dejar ahí a su suerte, hasta que los maten, los cansen. ¿Qué pasa con el venezolano? No solamente es que yo les lleve comida o que yo pase la noche y los acompañe un ratico. No. Es un compromiso con las ideas. Es un compromiso con el cambio. No queremos seguir viviendo así. Queremos cambiar. Queremos una Venezuela eficiente, de primer mundo, democrática, plural. Tan difícil. La oposición no puede existir frente a un gobierno que es una dictadura. Aquí tenemos que quitarnos. Aquí hay disidencia. Uno se opone cuando uno está en igualdad de circunstancias o que esté en el bando contrario. Y ese bando contrario aspira al poder y realiza determinadas acciones políticas para aspirar al poder. Aquí la disidencia está en las calles. Oposición no hay. Porque unos días dicen una cosa y al otro día dicen otra. ¡Suscríbete al canal!